Compañeros de HCH, nos encontramos aquí en el Picachito, una colonia muy cerca del Picacho que, imagínense, con tanta agua en este cerro y ellos tienen problemas. ¿Cuál es el problema que hay acá? ¿Cuál es su nombre? Luis Alonso Chávez. Dígame, don Luis. Aquí tenemos un problema de lo que es el agua. Le hacemos un llamado al SANA que por favor los habilite el agua, ya que la necesitamos y ya tenemos varios días sin tener ese precioso líquido. ¿Pero hasta dónde es cierto que cuando hay agua aquí le desperdician? Diga la verdad, hermanito. No, en sí no, no se desperdicia porque no están dando agua. ¿Pero cuando hay agua? No, cuando hay agua no, no es desperdiciable. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Qué le han dicho? ¿Problemas de las tuberías? ¿Problemas de bombas? ¿Cuál es el problema en sí? El problema en sí dicen que es una tubería que se quebró en La Tigra. ¿Pero ya la repararon el fin de semana? Sí, pero según la bulla era como que se iban a tardar como 15 días. ¿Y la gente qué dice aquí? ¿Cuáles son los comentarios? No, está preocupada pues porque no les llegue el agua. ¿Y cómo están haciendo? Porque vemos aquí unas muchachas que andan viendo, buscando cubetas, cómo bañarse. Sí, en sí tienen que buscarla porque la dan cada seis días y en vez de solo un charquito.